Hola Iglesia Local, Pastor Eva aquí. Bienvenido a nuestro servicio en línea. Si es tu primera vez, si alguien te mandó un link y nos estás visitando por primera vez, bienvenido. Esperamos que nos visites en persona pronto para conocerte. Y si eres ya de casa, tú llamas al local, tu hogar, bienvenido al servicio en línea. Pon un saludo aquí en el chat. En realidad me da tanta alegría que nos podemos conectar así a través de las redes. Por este mes de septiembre, tal vez te quiero recordar que todo el mes de septiembre vamos a tener servicios en línea a las 11 y media de la mañana. Y en octubre, el 6 de octubre, comenzamos nuestros servicios en nuestro nuevo hogar, Montevalle Rec Center, en el área de Eastlake de Chulavista. Estamos tan emocionados de que Dios está abriendo puertas para esta comunidad. Estamos creciendo, nos estamos expandiendo y sabemos que es porque Dios nos está llamando a algo nuevo. Así que te quiero invitar a que lo pongas en tu calendario el 6 de octubre. Y recuerda, no solamente es una nueva locación, es un nuevo horario. Ahora, el servicio en español comienza a las 11 y media de la mañana. Tenemos estacionamiento, espacio para niños, para jóvenes. Va a ser una celebración, así que te esperamos a ti. Invita a tus amigos, invita a tu familia. El 6 de octubre a Montevalle Rec Center. Vamos a tener toda la información para que puedas llegar y visitarnos. Y te quiero recordar, la mejor manera de estar al tanto de todo lo que está pasando en Iglesia Local es a través de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Instagram, iglesialocalcv. Es de Chulavista. Así que el día de hoy estamos tan emocionados por juntarnos y reunirnos. Voy a compartir un mensaje llamado Introduciendo el Verdadero Tú. Vamos a hablar de tu identidad, encontrar quién tú eres en Dios y cómo no somos llamados a tener y tomar una identidad basada en lo que dice el mundo, lo que dice nuestro jefe, lo que dicen, de hecho, hasta nuestros familiares, sino que antes que nada nuestra identidad está encontrada en Dios. Dios te llamó, Dios te formó, Dios puso un llamado en tu vida desde que antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, porque Dios es un Dios eterno y tiene un propósito perfecto para ti. Estamos emocionados, pero antes de entrar en este mensaje, te quiero dar las gracias por tu generosidad. Aquí vamos a poner un link donde tú puedes participar en generosidad solamente porque no nos estamos juntando en línea. No te queremos quitar la oportunidad de dar tu diezmo, You Friend, aquí en las redes sociales. Es seguro, es fácil, así que toma tu tiempo y puedes dar tu diezmo aquí. Todo esto, cada dólar, cada peso que se da en la Iglesia Local, está en misión para llevar el mensaje de amar a Dios y amar a las personas a nuevos lugares, alcanzar nuevas familias para expandir el reino de Dios. Así que te doy muchas gracias porque, de hecho, esta transición de ir a un lugar más grande, toma finanzas, toma fe. Estamos pagando una renta más cara, estamos comprando equipo para poder tener un servicio de excelencia, para servirte a ti y a tus seres queridos en una manera que refleja la excelencia de nuestro Dios. Nosotros creemos que la excelencia también es evangelismo. Así que tu generosidad nos ayuda a crear un lugar excelente donde podemos alabar a Dios sin distracciones y continuar el avanzar el mensaje del Evangelio de Jesús aquí en la ciudad de San Diego. Así que gracias por tu generosidad y espero que estés listo. Saca una libreta, una pluma, escribe en tu teléfono. Vamos a tomar notas. Este mensaje espero que te ministre introduciendo al verdadero a tú. El fundamento de nuestro mensaje lo voy a leer. Te voy a dar mi título. Vamos a orar y luego vamos a entrar en esta nueva colección. Y mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. La palabra dice, entonces, en medio de su enseñanza, hablando de Jesús que estaba enseñando en el templo, dice, en medio de su enseñanza, los eruditos religiosos y los fariseos se abrieron paso entre la multitud y trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de cometer adulterio y la pusieron de pie en el centro de todos. Entonces le dijeron a Jesús, maestro, atrapamos a esta mujer en el mismo acto de adulterio. ¿Cómo la encontraron? No sé. ¿No nos ordenan la ley de Moisés a pedrear hasta la muerte a una mujer como esta? Dinos, ¿qué dices que deberíamos hacer con ella? Solo estaban probando a Jesús porque esperaban atraparlo con sus propias palabras y acusarlo de quebrantar las leyes de Moisés. Pero Jesús no les respondió. En cambio, simplemente se inclinó y escribió en el polvo con el dedo. Enojados, seguían insistiendo en que respondiera a su pregunta. Así que Jesús se puso de pie y los miró y dijo, hagamos que el hombre que nunca ha tenido un deseo precaminoso, precaminoso, que tire la primer piedra. ¡Qué profundo la respuesta de Jesús! El día de hoy el título de mi mensaje es esto, introduciendo el verdadero tú, introduciendo el verdadero tú. Vamos a hablar una vez más, Padre Santo, te damos gracias por este momento. Santo, nos recordamos a nosotros mismos que nunca venimos a escuchar de ningún hombre, venimos a escuchar de ti. Así que Espíritu Santo, ven y háblanos, Señor. Queremos escuchar la voz en la voz, queremos escuchar tu voz, Padre. Espíritu Santo, te damos permiso de que alinees lo que esté desalineado, que reenfoques lo que necesita ser enfocado, Señor. Y venimos declarando nuestra hambre y nuestra sed y nuestra necesidad de una palabra fresca. En este momento, Señor, te pedimos por la persona a nuestra izquierda, por la persona a nuestra derecha, bendícelos, Señor. Cuídalos, suple cada necesidad, ya sea financiera, relacional, social, espiritual. Padre, nosotros sabemos, tú eres Jehová Jiré, el proveedor. Y por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios una vez más. Una vez más, qué bueno. Bueno, me encanta este versículo de Juan y vamos a regresar a este verso en unos momentos, pero quiero empezar este mensaje acerca de tu identidad con esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido que tu identidad ha sido limitada por alguna etiqueta que alguien te ha dado en tu vida? Tal vez de niño te dieron un apodo, el chonchis, y creíste que el resto de tu vida ibas a ser el chonchis. Mi prima le decimos la güera, pero no es güera, a la prieta, no es prieta, le decimos prieta. Los mexicanos tenemos una manera de ser, y si no eres mexicano te aprecio, pero bueno, ahí la dejamos. Tenemos una manera de ser que nos encanta dar apodos a la gente, pero eso siempre viene de un lugar de amor y de cariño, pero tal vez alguien te ha dicho algo o puso una etiqueta en tu vida que te causó el verte a ti mismo de una manera limitada. Me acuerdo hace dos años cuando empezamos la iglesia local en inglés, en español vamos a un año en Pascua, estamos emocionados de celebrar un año, pero amén, amén y amén. Amén, nos encanta aplaudir aquí, ¿no? Me acuerdo hace dos años empezamos la iglesia, fui a mi primer viaje ministerial, me tocó viajar y estaba en el avión y cuando vuelas, no voles volaris, pero cuando vuelas, qué cochinero se hizo, por favor. Entonces me acuerdo, empecé a platicar con la persona que estaba a un lado de mí, era un señor muy amable y empezamos a hablar, o sea, lo normal, nos presentamos, ay qué bonito está el clima, a dónde vas, estás casado, tienes hijos, muy bien, me cayó muy bien y luego de repente al final, o sea, ya no sabíamos ni qué decir y me dice, oye, ¿qué te dedicas? Y yo estaba súper emocionado, ¿no? Porque acabábamos de empezar la iglesia y por primera vez en mi vida yo iba a decir, yo soy pastor. Y le dije a este hombre, con toda seguridad, lo miré a los ojos y le dije, mírame, hace, no, le dije, no, yo soy, yo soy pastor. Y me dijo, ah, no te ves como pastor. Y dije, wow, me desinflé, ¿no? O sea, traté como adulto de no llorar en ese momento. Y, o sea, el tono de este hombre era tan amable, no lo dijo como insulto. Básicamente, él, con sus palabras me dijo que no me miraba como lo que él ha estado acostumbrado a ver a un pastor. Y hasta la fecha la gente no me cree, ¿no? Me dice, ¿te vistes así cuando predicas? Yo le digo, sí, mi bro, porque Dios me dé el corazón. Amén. No hay que ser tijeras en esta iglesia, ¿ok? Entonces, en ese momento me acuerdo porque me calificó por fuera, pero no solamente a mí, yo sé que a todos nos ha pasado. Vivimos en una sociedad que nos encanta calificar a las personas. De hecho, lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida, en la política, en Estados Unidos. Tienes que escoger entre dos partidos políticos. En México hay más, pero en realidad nomás hay dos y nomás uno gana porque es bien tranza. Entonces, o sea, no tienes ni en dónde, cómo puedes conectar, porque nos gusta entender a las personas como humanos, porque lo que no entendemos nos asusta. Entonces, todas las personas en nuestra vida lo queremos poner en un, en un departamento de nuestra vida para poder entenderlos. Y vivimos y juzgamos a las personas y los tratamos no por lo que son, sino por cómo se ven. Y si se ven felices, asumimos que son felices, aunque sonríen por fuera y están quebrantados por dentro. O sea, yo no sé tú, pero yo crecí con mis papás y cuando íbamos al Calimax, ahí en Tijuana, me acuerdo, que íbamos caminando y cada vez que venía un hombre y que se veía medio raro, mi mamá me decía, vámonos del otro lado, ¿alguien más? O sea, vámonos a caminar del otro lado de la calle. Ahorita, adulto, las mamás hacen eso acerca de mí. Yo voy en la Target y las miro y se van al otro lado. Le digo, señora, sé lo que estás haciendo, ¿ok? Ven para acá, ¿no es cierto? Y me convierto en ese hombre, ¿no? Entonces, personas que se ven, que asustan por fuera, a veces son las personas más amables. Tú no eres como te ves. De hecho, déjame decirte, mis padres no usan capa, pero son mis superhéroes. Jesús no se veía como el Rey de Reyes, llegó y nació en una manera tan humilde, en un pesebre y aún así Él era el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero nos encanta calificar a las personas por fuera y tú y yo tenemos una decisión en qué tipo de vidas vamos a construir, porque tú y yo tenemos que entender esto. Somos dos cosas, somos una obra de arte y al mismo tiempo somos un artista trabajando en la obra al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Tu vida es una vida de arte, es una obra de arte. Dios te creó en una manera tan increíble. Cada célula, cada vena, cada pelo, cada músculo, todo eso que Dios creó desde el momento que tú naciste, tú eres, has sido y siempre serás una obra de arte. Dios te dio el regalo que es la vida, lo que tú haces con esa vida es tu regalo hacia Dios. Entonces tú naciste siendo una obra de arte, pero eres un artista que está trabajando. ¿Por qué? Porque lo que tú haces con la materia prima que es tu vida, es tu regalo hacia Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Quién eres tú? ¿Qué es tu identidad? Muchos de nosotros a veces dejamos de trabajar en lo que somos y nos damos por ser una copia de alguien más, pero el éxito nunca va a ser alcanzado cuando quieres vivir la vida de alguien más. Déjame decirte, tu mejor vida no es la vida de ella, tu mejor vida no es la vida de él. Vemos al vecino, vemos las redes sociales y pensamos que el éxito es cuando nuestra vida se vea como la vida de ellos, pero Dios te hizo en una manera única para usarte de una manera tan única. Debemos de hacer el trabajo de ser originales, no una copia. Ahora, el proceso creativo, déjame explicarte, tú eres llamado a innovar, pero antes de innovar tienes que hacer esto, hay tres niveles de un creativo, es imitar, emular e innovar. Déjame decirte, cuando quieres un matrimonio saludable, necesitas personas a tu alrededor con matrimonios saludables. A veces es cuestión de imitar. Yo voy al gimnasio, no sé qué hacer y me gusta, yo digo, yo quiero imitar a los que se sientan ahí, nomás en el teléfono. Amén. No, 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 no. Nunca vas a tener amistades sanas si te juntas con puras personas tóxicas. Nunca vas a tener un círculo de honra si te juntas con todos los chismosos de la cuadra. Nosotros tenemos que imitar y después de imitar se te sale del corazón y empiezas a emular y después de emular ya puedes empezar a innovar tu identidad. Dios quiere que descubras tu identidad, tu identidad no es algo que de repente vas a encontrar, tu identidad está dentro de ti, debes de descubrirla y sacarla al mundo para que sea una realidad. Ahora, cuando pensamos en lo que haría Jesús acerca de la identidad tenemos que hablar de Juan capítulo 8. Quiero que lo pongamos aquí porque quiero, quiero que mires como Dios mira a las personas y Jesús nos muestra como Dios mira a las personas. La palabra nos dice en Juan capítulo 8 y si lees tu Biblia en un libro físico hay títulos en cada parte de los capítulos de la Biblia y el título del capítulo Juan 8 se llama La mujer cachada en el acto de adulterio. Antes que nada déjame empezar con regañar a los que escribieron la Biblia porque desde este momento no nos dan su nombre su valor no más nos dan el error que hizo en su vida no la conocemos por su nombre la conocemos por su pecado. Bola de chismosos de quien estamos hablando ay de la que fue cachada en el adulterio punto número dos para el adulterio se toman dos donde está el hombre la mujer que fue cachada adulterando sola no se puede pero en esos momentos la identidad de una mujer era menos que la identidad de un hombre entonces nos enfocamos en la pecadora y dice esta es la historia de la mujer que fue cachada en el acto de adulterio la cacharon pusieron sus trapitos al sol la palabra la palabra nos dice que una bola de religiosos los eruditos religiosos los fariseos los líderes de la iglesia encontraron a esta mujer y la trajeron a la iglesia la trajeron al templo donde Jesús estaba enseñando porque una persona religiosa siempre va a estar buscando pecadores en la congregación y esperando que Dios los condene porque como cristianos tú y yo a veces queremos que Dios nos bendiga más porque pensamos que somos más morales que otros si somos honestos a veces pensamos que es injusto cuando Dios bendice a cristianos pecadores porque nuestro pecado aunque es secreto pensamos que no es tan malo como ellos alguna vez te has sentido más alto que alguien más porque el pecado de ellos es más público ay si pastor no yo sé que soy pecador pero no soy pecador como ella el pecado de ella oh my goodness escuchaste lo que hizo la sutanita escuchaste lo que hizo la lupita y nos sentimos superiores simplemente al tirar personas a los pies de Cristo entonces estos hombres vienen y toman a esta mujer que fue cachado en el adulterio y quiero que uses tu imaginación espiritual imagínate esta mujer expuesta si la encontraron en medio del acto de adulterio me imagino que la trajeron medio desnuda con una sábana y la tiraron en la tierra a los pies de Cristo en ese momento empezaron a hablar y dijeron Jesús maestro encontramos a esta mujer y la ley que son los primeros cinco libros de la Biblia dice la ley tiene una sentencia y la sentencia para el adulterio era ser apedreada y morir a las manos de los religiosos de la iglesia imagínate una mujer cachada en el adulterio no se menciona al hombre y por ser cachada dicen tú mereces morir o sea que intenso la traen y la tiran a los pies de Cristo y están tentando a Jesús Jesús que vas a decir ahora déjame explicarte algo de contexto cultural de lo que está pasando en este templo en el movimiento judío los rabinos enseñaban en la congregación enseñaban y cuando hacían cuando enseñaban ellos ellos se sentaban todos los rabís enseñan sentados porque es una posición cultural que dice yo no soy mejor que tú todos estamos al mismo nivel entonces Jesús enseñaba y se sentaba y en este momento en este versículo estamos viendo tres niveles de moralidad no espiritualidad sino moralidad porque los religiosos llegaron y se quedaron de pie diciendo nosotros estamos a un nivel más alto que ellos llegaron los religiosos y dijimos nosotros nos vamos a alzar porque su identidad era el valor que ellos se veían a sí mismos ellos decían yo soy mejor que ella se quedaron de pie y arrojaron a esa mujer hasta el piso porque el estar en el piso en el templo significaba tú no mereces ni siquiera estar sentado o ser igual que el resto que nosotros y ahora le toca a Jesús enseñarnos con quien él se identifica y Jesús tiene una decisión me identifico yo con los religiosos o me identifico con la pecadora déjame decirte 100% 10 de 10 Jesús siempre va a elegir identificarse con la víctima Jesús siempre va a elegir rechazar la hipocresía rechazar la religión rechazar la condenación la palabra dice no hay condenación en Cristo pero amigo hay chisme en la iglesia no hay condenación en Cristo pero aún hay pastores religiosos no hay condenación en Cristo pero aún hay amigos y amigas que hablan de ti cuando no estás en el cuarto y te arrojan a los pies de Cristo déjame decirte cuando la vida te arroje a la tierra a los pies de Cristo Jesús te va a encontrar ahí mismo donde estás y la palabra dice que Jesús se arrodilló y estuvo en la tierra con ella y les dice una palabra tan épica y dice aquel que no tenga pecado que arroje la primera piedra y todos se fueron que increíble no que somos los mejores jueces cuando se trata del pecado de alguien más pero somos los mejores abogados cuando se trata de nuestro pecado o queremos condenar a alguien me encanta condenar personas que pecan como yo no peco pero si pecas como yo pecamos pecamos juntos tú y yo nos gusta perdonar pecadores que pecan como nos gusta si te gusta pistear y te gusta emborracharte y tirar par y todas las noches te gusta juntarte con puros de esos ay pero ellos fuman y yo no y el pisto no es tan malo como el cigarro así que tú eres pecador y necesitas a Cristo ay yo sí yo sé que y no yo soy un flojo no hago nada me quedo en la casa pero mínimo yo no le pegué a mi esposa entonces mi pecado no es tan malo como el tuyo déjame decirte todo el pecado es igual no hay niveles de pecados todos los pecadores son igual de malos y todos los pecadores somos igual de amados Jesús nos ve a todos nosotros y no califica el pecado porque el ser cristiano no se trata de transformar tu moralidad se trata de transformar tu eternidad Dios no convierte a malas personas en buenas sino a personas que están muertas en personas que están vivas y Jesús mira a estos hombres y les dice aquel que tenga ningún pecado que arroje la primera piedra y se va porque porque en ese momento todos esos hombres tuvieron que reconocer nosotros también somos pecadores te puedo decir en esta iglesia somos una iglesia de pecadores no nos gusta declararlo no nos gusta confesarlo no nos gusta decirlo no estamos orgullosos pero cada persona que tú conozcas en tu vida somos pecadores porque no hay ningún humano perfecto más que Jesús y Jesús les dice a esos hombres si tú no tienes fallas la matan pero en ese momento les recordó de su identidad original y la identidad de todos nosotros es que somos humanos imperfectos por ejemplo mi primer pensamiento que tal vez si has vivido en la iglesia lo has escuchado mil veces pero se nos olvida y el primer pensamiento es esto que tu identidad no está basada en lo que tú haces tu identidad no está basada en lo que tú haces quiero que eso sea tu mantra esta semana mi identidad no está basada en lo que yo hago ahora eso son buenas noticias si has tenido una vida mala si les debes dinero y no has pagado taxes en 10 años ay yo no soy lo que hago si estás en tu tercer matrimonio si eres una persona que ha abusado de personas has herido has quebrantado has robado eres una persona que en realidad Dios está haciendo algo en ti déjame decirte tú no eres tu pasado tú no eres tu pecado Dios no toma una temporada de tu vida y la convierte en una sentencia de cadena perpetua no claro que no tú no eres lo que haces pero ahora déjame hablarte a la mayoría de los que estamos aquí personas decentes que pagan sus taxes que oran por su comida que cuidan a sus niños déjame decirte tú tampoco eres bueno por lo que tú haces tú no pierdes el amor de Cristo por los errores que haces pero tú tampoco ganas el favor de Cristo por las cosas buenas que tú haces Dios no tiene una lista que está tachando hizo 10 cosas malas pero hizo 15 cosas buenas entonces hoy lo amo déjame decirte tu valor está sellado desde la cruz de Calvario tú y yo no podemos escoger qué identidad tenemos porque tu identidad no está basada en lo que tú haces qué bueno para todos los pecadores pero también para los que son triunfadores nosotros nos jactamos de las cosas buenas que hacemos pero yo soy yo cuido alguna vez has conocido una persona que quiere aplausos por las cosas que debería hacer pero yo cuido a mis hijos deberías cuidar a tus hijos pero yo proveo para mi familia te toca proveer para tu familia queremos aplausos por cosas que son la base fundamental de ser una buena persona déjame decirte eso no impresiona el corazón de Dios pero tampoco quebranta el corazón de Dios cuando dejas de hacer esas cosas esto no es un pase libre para ser pecador esto es para traerte una perspectiva que tu identidad no está basada en lo que has hecho en lo que haces o en lo que harás seas bueno seas malo déjame decirte esto si tu identidad está conectada a tus victorias entonces también tu identidad va a estar conectada a tus derrotas no puedes separarla porque cuando eras victorioso y cuando estabas fallando eras la misma persona pero lo que me encanta del evangelio es que son buenas nuevas y dice tu identidad no está basado en lo que tú haces sino en lo que yo hice por ti y tal vez nunca has escuchado las buenas nuevas del evangelio que es las buenas nuevas del evangelio que Dios mandó a su hijo y tomó tu lugar y murió tu muerte para que tú pudieras vivir su vida a veces nosotros pensamos que si queremos un mejor futuro debemos de borrar el pasado y queremos cambiar nuestra actitud y déjame decirte todo eso es bueno para tu moralidad pero Dios selló tu valor desde que antes que hubieras nacido nosotros vivimos en una cultura que nos gustan las marcas vemos una marca en los zapatos decimos oh my god esa persona tiene favor oh favoring fair el favor o sea Dios yo soy el alguna vez has visto las personas que tienen las comunidades el favorito de Dios cállate mija vemos los caros y decimos esa persona es favorecida nos gusta las marcas porque les damos valor déjame decirte tu identidad es lo que te da tu valor y a veces nosotros pensamos que cuando nos portamos bien y no hemos fallado y mi esposa no está enojada conmigo y hay dinero en el banco nuestro valor sube pero a veces cuando vamos por una temporada difícil pensamos que nuestro valor ha bajado pensamos que hice yo que Dios me empezó a castigar déjame decirte cuando Jesús murió en la cruz Él te dio un valor eterno ahora te quiero ayudar tres cosas bien sencillas que quiero que hagas en estos próximos 30 días para empezar a encontrar tu identidad la primera cosa que quiero que hagas muy espiritual quiero que digas que sí todos digan esto di que sí di que sí dile otra vez di que sí déjame decirte porque hay personas educadas hay personas bendecidas financieramente hay personas de buenas familias que van a estar en una depresión no porque no tienen el favor de Dios pero porque no viven una vida de acción la inacción mata más cristianos que el pecado la inacción mata más matrimonios que la infidelidad porque porque nosotros pensamos que Dios nos va a bendecir y favorecer por buenas intenciones pero las acciones siempre ganan a las intenciones hay personas aquí que hay personas en tu trabajo que están siendo promovidas delante de ti tú tienes más tiempo en la compañía tienes más conocimiento tienes pero que es la diferencia ellos toman acción y tú tienes ya buenas intenciones Dios dice tienes que decir que sí pastor decirle que sí a que a lo que sea que Dios te dijo yo no sé que te ha pedido Dios yo no sé que te ha dicho Dios yo no sé que te está susurrando en tu oreja en las noches yo no sé que visiones te está dando yo no sé que sueños te está dando pero déjame decirte tú vas a tener éxito en el mundo cuando le dices que sí a tus jefes pero vas a tener favor de Dios cuando dices que sí a él se trata de acción debemos de tomar acción pero muchos de nosotros no nos gusta tomar acción porque nos queremos ver como todos los demás y lo que Dios te está pidiendo es que te salgas de la manada y que seas una persona única y original y no nos gusta ser original nos da miedo ser original nos da miedo ahorita está bien cool decir que somos auténticos yo quiero vivir una vida auténtica ¿qué es eso? yo quiero ser auténtico todos quieren ser auténticos pero no quieren pagar el precio de ser auténtico que es el ser rechazado cuando uno es auténtico es rechazado no me creas pregúntale a Jesús él siendo perfecto aún fue asesinado por las personas que él vino a perdonar cuando eres auténtico eres rechazado porque las personas te aman cuando eres como ellos pero nunca te respetarán hasta que seas diferente el precio de ser auténtico es el ser rechazado el ser rechazado cuesta mucho pero Dios nos enseña en el rechazo que él escoge lo que el mundo ha rechazado a través de David a través de Pablo a través de Pedro a través de Jesús nos muestra una y otra vez que él busca personas que han sido rechazadas por el mundo porque no vas a hacer una diferencia en el mundo si no eres diferente al mundo entonces quiero animar a alguien en este momento que se siente aislado y separado y tú piensas que porque estás aislado que eres rechazado el aislamiento solo significa que Dios te está preparando para algo si estás en una temporada donde los amigos te dejaron de hablar los trabajos ya no te están llamando nadie te invita a los paris tus amigos los cuñados la familia se está juntando sin ti déjame decirte el rechazo del mundo solo simboliza la preparación de Dios Dios te está llevando a un monte a un desierto solo te está aislando porque a veces tienes que dejar tu pasado para poder entrar a tu futuro tienes que cerrar las puertas a tus opciones para poder entrar a tu propósito y déjame decirte pastor hasta cuánto voy a estar en ese desierto amigo yo no sé porque yo no sé para qué Dios te está preparando Dios te te separa y te prepara pero tienes que decir que sí decir que sí a qué a esa voz que tienes dentro de ti no fueron las quesadillas que comiste anoche es el Espíritu Santo muchos de nosotros estamos esperando hasta que aparezca un ángel hasta que aparezca una voz audible déjame decirte nosotros tenemos que aprender a bajarle el volumen del mundo para poder escuchar el susurro del Espíritu Santo porque la voz más recia de nuestra vida no siempre significa la voz más correcta para nuestra vida la voz más correcta la voz más correcta